Solo aguante todo, solo aguante todo, tenga toda paciencia. Tú recibiste divino perdón, ahora siempre a todos perdona. Tranquiliza solo tu propio interior, lograrás toda la paz, armonía y benevolencia en el exterior. Espontáneamente serán controladas todas tus bajas tendencias. Espontáneamente serán controladas todas tus bajas tendencias. Solo aguante todo, solo aguante todo, tenga toda paciencia. Solo aguante todo, solo aguante todo, tenga toda paciencia. ¡Gracias!